Muy buenas, bienvenidos al canal a un nuevo vídeo para un nuevo juego indie de terror que se llama Bookshot Roulette En teoría el juego trata sobre jugar a la ruleta rusa contra una inteligencia artificial Tiene pinta de ser bastante interesante, tiene una estética muy particular así que vamos a probarlo, pero es el primer vídeo del año así que feliz año, espero que hayáis tenido una bonita entrada de año y una buena noche vieja, bueno unas felices fiestas en general Espero que todo os vaya muy bien y que lo hayáis podido pasar con la gente que más queréis o como vosotros habíais preferido hacerlo que al final cada uno pasa estas fechas como puede y como quiere Vamos a por Bookshot Roulette Le damos a empezar Afraid, asustado Interactúa con el mouse Ah vale, pero vamos, básicamente lo único que puedo hacer es irme ¿No? Estoy como en una discoteca o algo así Con una rave Se está fumándose su pitillo De una, directamente Por favor Firma el documento General Relief Liability Vale, básicamente yo creo que lo que estoy haciendo Es como Quitándole toda responsabilidad de lo que pueda ocurrir KD Está muy guay Es muy directo Eso quiere decir que tenemos dos vidas Tres balas Hay dos Vale, dice que inserta los cartuchos en un orden indeterminado Hay dos vacíos y uno que sí que tiene Shotgun Shotgun yourself with a blank skips With a blank skips deal store O sea, vale, que si me Disparo con uno blanco Con uno vacío Voy a hacer Me voy a dispararme a mí mismo Estaba vacío He preferido jugármela así Porque Ah Shotgun yourself with a blank skips deal store Vale, o sea, me vuelve a tocar Voy a dispararle Oh, shit Pues entonces me va a disparar a mí Estoy muerto Me reaniman Cuidado ahora Por la cara, ¿sabes? A ver, he hecho lo más lógico Que era Vale, ahora hay Dos en blanco Uno sin nada Empieza él Ah, no Está recargando el arma Empiezo yo Le disparo a él No me lo puedo creer Me está entongando O sea, hay tres llenos Y dos vacíos What? Se la ha jugado Se ha pegado Se ha pegado un tiro En la cabeza Eso no ha tenido Mucho sentido ¿Me toca a mí? Pues le vuelvo a disparar A él ¡Pum! He ganado Entiendo Se ha pegado un tiro El K de Wings Ah, vale Era la primera ronda Vamos a hacer esto Un poquito más Interesante Dos objetos Cada uno Más objetos Antes De que se llene Es un puñal Y una lupa Tenemos cuatro vidas Una vida O sea, uno cargado Y uno sin cargar Empiezo yo Suit gun deals Two damage Oh, shit Vale, le puedo Mira Vale, con esto Puedo ver Si la que está Ahora mismo Está cargada O está llena Y con esto Hago que le haga Dos más de daño Pues vamos a verlo Eso quiere decir Que está vacía ¿No? Sí Vale Cuando no está vacía Está rojo Vale Y ahora esto Hace dos más de daño Ah, recorto el cañón Y ahora le disparo Y le voy a quitar dos Porque eran dos ¡Bum! Aunque igual Me podría haber guardado Los ítems Para la ronda final ¿No? Vuelve a aparecer el cañón Vale Otra lupa Wow Enter a name General Diability Dios No ¡No! Quería el contrato ese Me lo han cambiado Creo que el contrato ese Me debía hacer inmune Creo que hay cuatro ¿Había cuatro? ¿Dos que sí ¿Dos que no? Vamos a ver Cómo está el tema Vale Pues menos mal Porque me iba a disparar A mí Las esposas esas No sé qué hacen Y el contrato ese Probablemente Me debía hacer inmune Porque era el contrato Y firmado Ponía Dios Muy interesante Muy interesante ¿Y eso qué quiere decir? Que me salta mi turno Se la vuelve a jugar Está gastando todos los ítems De una Muy interesante Me va a disparar Porque creo que eran dos y dos Holy shit Es que no sé qué hacen las Ah, me está saltando el turno ¿What? Pues entonces Ah, ya puedo jugar Vamos Me gustan estos ítems Pero me hubiera gustado Volver a tener Vale Tres y dos Tres y dos Vale Voy a Voy a Voy a Voy a Voy a jugármela Sin usar ítems ¡Pum! Me los guardo Para la siguiente ronda Vale Él ahora tiene también Una navaja Vale Hemos ganado Paliza además K de Wins Está muy bien el juego Ahora es la ronda final Llegamos al enfrentamiento final No más desfibriladores No más transfusiones de sangre Ahora tú y yo Estamos bailando al filo Entre la vida y la muerte Es brutal el juego, ¿eh? Ah, me quedo sin ítems Oh, yo que los había guardado Cuatro ítems cada uno Bueno, sé qué es esto Pero vamos a cogerlo Ah, sustraerlo Ya, dejar de darme Quiero una lupa Si tardo me los cambia Ahora no me lo cambian O igual es porque cliqué dentro Sus objetos son mucho mejores Yo creo Wow Los dos últimos Ya sabes de qué va Vale A ver, ¿esto qué hace? Takes the edge of Regain one charge O sea, me recupero una vida Vale, vamos a ponerle esto Le voy a enganchar Me disparo a mí Oh, shit No puede Es que creo que ya no hay más Creo que ya no hay más balas Eran dos Ay, no me acuerdo Ay, 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 ay Le toca a él Bueno, otras esposas Esto no sé qué es Cerveza Wow Machete Vale Wow, son un montón Qué cosas distintas ¿Qué hace la cerveza? You rack the shotgun Ends round On last cell You rack the shotgun Ends round On last cell Me la voy a jugar Voy a cortar Esto Y le voy a pegar Un tirazo Le voy a Le disparo a él Obviamente Oh, shit Vuelve a aparecer el cañón Pero él no puede ahora Vale Voy a jugármela Y voy a volver A Dealer No me lo puedo creer Qué suerte Qué suerte ¿Le toca a él o me toca a mí? Le toca a él Buah, y encima Es que yo hubiera querido alguna lupa Muy interesante Se ha librado Ha tenido una suerte impresionante Buah Claro, pues sabe Sabe que Ha visto que Hay cartucho Y me toca Buah Fuf, voy a perder Estoy muertísimo Encima Es que tiene ítems súper buenos Tiene lupas por todos lados A ver Si fumo un pitillo Recupero una vida, ¿no? Sí Lo que no he entendido muy bien Vale, bien Es esto Vamos a tomárnoslo Pero creo que es como que recargas el shotgun Está diciendo Ah Al dealer Creo que he vaciado un cartucho No me lo puedo creer No me lo puedo creer Me están engañando Ah, mira Ha bebido Se ha saltado una ronda Y esa era con Bala A ver Eso realmente Solamente interesa No sé para qué puede interesar la cerveza Entonces La verdad Para que acabe antes la ronda Me va a matar Es que claro Encima le han salido unos ítems Súper buenos Venga, más ítems Menos mal Bien Bueno Bueno A ver Bueno, pues voy a tirar todos los Ah, empezamos de nuevo Tres y dos Pues a muerte A por ello Tres y dos Vale Pitillo Vale, recuperamos vida Me la juego directamente O sea, voy a gastar todos Voy a ir a muerte A por él No me lo puedo No me lo puedo creer Es que Están O sea Me están Me están haciendo trampas Estoy siendo engañado Ahora va a tener ahí Todo el cartuchazo Me va a pegar un tiro Yo creo que Vamos Me va a dejar flipándolo Nada Es que Voy de Voy de culo Es que no voy a gastar Porque ahora mismo Las opciones son dos y uno Ah, que no puedo Que me ha He muerto He muerto Me ha Me ha ¿Estás listo? Me va a matar ¿Qué? Se la juega Vale Voy a Esquipear una ronda Porque Solo queda Vale Solo quedaba Un Queda uno y uno Vaya Entonces hemos quitado el vacío Y ahora sé que le puedo disparar a él Si no me hubiera disparado yo a mí mismo Vale Y se acaba la ronda A ver Dependo muchísimo de los ítems que me den Pero es que esto no sé si lo voy a poder usar Esto Esto me gusta Bueno ¿Por qué no? Falta ver eso ¿Cómo está de lleno? Cuatro y dos Bueno Vale Tenemos una chance Tenemos chance Porque le puedo Mantener Vale Directamente me la juego O sea Es más probable Actualmente es más probable Que Esté cargada Que que no O sea que No me lo puedo creer No Me lo puedo creer Por cierto Si Me fumo un cigarro Recupero No sirve de nada No sirve de nada yo creo No ha servido de nada No puedo Vamos a Vamos a Hacer que avance el Voy a perder Y esta Y esta estaba cargada No debería haberlo hecho En realidad Las opciones eran Que estaba cargada Lo más probable Lo he hecho mal Pero bueno Ahora hay posibilidades De que esté vacía Pero tiene una lupa Puede mirarlo Estamos todos al filo de la muerte Entiendo Nada Encima se recupera vida Pero No sé si eso quiere decir Que dejan de contabilizarlo Y yo en realidad Si que tengo una vida extra Nada Si es que tiene Lo tiene todo a su favor Muy interesante Nada Me va a pegar un tiro Que me va a partir en dos Ha visto que Está Bueno y encima me retiene Claro no puedes usar las esposas Dos veces seguidas Lo he hecho mal De todas maneras He cometido malas decisiones Pero así vemos lo que ocurre Me parece Fantástico el juego O sea Ah mira Puedo interactuar Porque parece como si Estuviéramos viendo La piel Con los pelos Has muerto Volverlo a intentar Si Lo que pasa es que claro Me la han Es que me la han empezado a liar En la tercera ronda Venga Vamos a por ello Vale Aquí estamos Directamente Tercera ronda Será mejor Que no te vuelva A ver Ya veremos Me haces trampas Vale Ok Aquí estamos A ver Que objetos Bueno Esto no está mal Eso me gusta Me encanta Uh Yes La lupa La lupa es lo mejor O sea 100% Ya sabes De que va el tema O sea Es dos vacíos Uno lleno Me la juego Vale Me salto su turno Perfecto Ahora podemos Ver Que es lo que hay Está cargado Vale Pues como está cargado Te la vas a llevar Jejejeje Vale Pum Doble tiro Pero él también Ojo a los objetos Que le han dado Es que Ah Pensaba que era una lupa Son esposas Vale Queda uno vacío Así que no pasa nada Va a recuperar vida Me va a disparar Pero está vacío O se va a disparar A él mismo Da igual Da completamente igual Vale A ver Que objetitos Que objetitos No Bien 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 Vale Vale No está mal Podemos trabajar Cuatro Y cuatro Vale Me toca a mí ¿No? Vamos a vaciar Vamos a reducir El margen Estaba cargado Vacío Vamos a ver el siguiente Cargado Vale Vamos Tiene un montón De cajetillas O sea Es que a él Mira los objetos Que le dan Y a mí me dan Las cervezas Estas Que no sirven Demasiado Lo bueno es que Puedo recortar La ronda Ah Me ha puesto esposas Se va a recuperar Vida Vale Es que ahora mismo Quedan Dos cargados Tres vacíos Si no me equivoco Bien Bien Dos y dos No Uno y tres Puede ser O uno y dos Va a estar vacío 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 Bien Voy a ir a muerte Vamos a ver Cómo está el tema Vale Igual esto me lo debería haber guardado Para Otra ronda Vale Creo que ahora es uno y uno Así que Cien por cien Me la tengo que jugar Y dispararle a él Oh shit Nada Caro Sabe que Cien por cien Ahora Igual no ha sido buena idea Usar esa lupa Esa lupa Igual me la debería haber guardado Yo creo que si Esa lupa Me la tendría que haber guardado Si Porque eran dos vacíos Y uno lleno O sea Me la tenía que haber guardado Wow Vale Un montón de navajas Tres y dos Vale Vamos a vaciar uno Vale He quitado uno descargado Vamos a Encadenarle Me fumo un pitillo Ahora mismo es tres y uno Si no me equivoco O sea Hay tres cargadas Y uno que no O sea Que le voy a dar dos dobles O sea Voy a ir a darle dos dobles A muerte Literal Perfecto Dos y uno O sea Hay dos descargados Uno que no ¿Estás listo? No ¿Estás listo tú ahora? Eres el que está En apuros Vale Vamos a intentarlo A por él Bien Lo hemos hecho Hemos ganado Oh shit Es un valetín con dinero Yes Fantástico el juego Me ha parecido Muy divertido Muy bien hecho Que estética tan guay Ojalá hagan más juegos Me ha gustado muchísimo el juego Felicidades KD Veintinueve tiros disparados Sesenta evitados Seis puertas Cigarrillos Siete Dinero Cincuenta y nueve mil Cuatrocientos noventa Ok Pues Esto ha sido Bookshot Roulette Me ha gustado muchísimo Me ha gustado muchísimo El juego Es cierto que Se puede sentir Injusto a veces Porque No sé si hasta cuánto se habrá enseñado Pero Lo he conseguido completar En el tercer intento Pero También es básicamente Lo que ocurre con el azar O sea Hay veces que puedes tener suerte Y hay veces que puedes no tenerla Me ha gustado muchísimo Me ha parecido súper original Súper divertido Y muy muy bien hecho Quiero saber cosa parecida Chare un vistazo a ver si este creador Tiene más juegos Porque definitivamente Yo creo que hace cosas muy interesantes Pero Quiero saber cosa parecida Quiero saber si os gustaría ver Más juegos de este estilo O de este creador En un futuro Y Ya solo me queda decir Que espero que os haya gustado Chao